Y nos vamos a California en donde esta noche están a salvo 41 víctimas de tráfico humano, entre ellas 8 menores de edad. Los detalles del operativo los tiene Enrique Quiabra, a quien saludamos esta noche. Adelante Enrique. Aranza, ¿qué tal? El rescate de las víctimas, la más joven de 13 años, que ya fue reunificada con su familia, ocurrió tras una investigación en San Diego que también culminó con el arresto de 48 personas que explotaban sexualmente a sus víctimas. El operativo en inglés se llamó Better Pathways y los agentes utilizaron videovigilancia y unidades encubiertas para monitorear los vecindarios en busca de posibles víctimas, traficantes y también compradores. Enrique, ¿y qué se sabe sobre la manera en la que está operando esta banda de explotación sexual? Aranza, las autoridades dijeron que mujeres jóvenes eran explotadas a plena luz del día y que sujetos hacían fila para pagar por sexo como si estuvieran en la ventanilla de un restaurante de comida rápida. Realmente algo terrible lo que pasó en este caso. Aranza, regreso contigo. Definitivamente. Muchas gracias por esta información, Enrique. Gracias.